De mi lado te fuiste, partiéndome el alma Y en un beso me dijiste, en el recuerdo te llevo Pues bastó poco tiempo, para llegar a amarte Pero quiso el destino, de mi lado alejarte Al Señor yo le pido, que tú seas feliz Que disfrutes de la vida, y no sufras nunca más Lo único que quiero, que siempre recuerdes Que yo te di cariño, y tú a mí la soledad Al Señor yo le pido, que tú seas feliz Que disfrutes de la vida, y no sufras nunca más Lo único que quiero, que siempre recuerdes Que yo te di cariño, y tú a mí la soledad Que yo te di cariño, y tú a mí la soledad Que yo te di cariño, y tú a mí la soledad